Trucos de Spear Runnet para Codhead En las alimañas del alambique para saltarse la fase del caracol necesitaremos bastante daño acumulado en la segunda fase Bien, cuando la araña esté bajando la bailarina disparamos dos cargas Cambiamos en su momento al disparo múltiple y luego volvemos a cambiar al disparo de carga para lanzar un hecho Pasamos por arriba mientras cargamos el arma y disparamos Y luego cambiamos al arma múltiple disparando por un segundo Luego cambiaremos al arma de carga y pasaremos por debajo mientras se carga el tiro Al otro lado cuando carguemos el disparo cambiamos de arma y nos dejamos pegar para aceptarle dos hechos del disparo múltiple Ya después continuamos siguiendo al insecto Y cuando se frene lanzamos un hecho del disparo de carga Listo, ya habremos acumulado mucho daño, ahora nos hacemos en la esquina, cargamos un disparo Y cuando el oso se lleve la trompa al sombrero disparamos Rápidamente nos subimos a la otra plataforma y disparamos con otra carga haciendo un doble salto Luego cambiamos al disparo múltiple para lanzarle un hecho Si hiciste todo bien solo queda lanzarle dos cargas a la trompa antes de que saque la lengua Y cuando llegue la parte en que saque la lengua disparamos en diagonal en toda la puntita de la lengua Y listo, deja tu like para más